A finales de los años 90 y coincidiendo con el inicio del nuevo siglo, el Real Club Celta vivió sus años de mayor esplendor. El equipo celeste peleaba con los grandes de la liga, no se descolgaba de los puestos de privilegio y paseaba su escudo y sus colores por Europa. Son los años del Euro Celta. Fue en ese momento cuando Borja Ubiña llegó al primer equipo. En medio de jugadores como Mostoboy, Gustavo López, Luchan, Silviño o el actual entrenador, Eduardo Berizzo, el joven canterano, empieza a hacerse un sitio. Recuerdo el primer impasse que te viene es el ruido, el ritmo, una sensación también de antes de salir de emoción, de responsabilidad también, se te pasan por la cabeza muchas cosas, es el día de tu debut, todo el trabajo que has hecho previamente para llegar hasta ahí. Tras el descenso a segunda división con sólo 22 años, el mediocentro gallego se convierte en uno de los principales artífices del retorno a la máxima categoría. De nuevo en primera el equipo se clasifica el primer año para la antigua Copa de la Huesa. Son los mejores años de Ubiña. Tanto es así que Luis Aragonés le abre las puertas de la selección española. Y cómo no, los gigantes del fútbol europeo se lo rican. Cuando hay un jugador joven que recién empieza, pues llama la atención de muchos clubes. En aquel momento tú eres no consciente de todo lo que se mueve alrededor, pero sí que van llegando poco a poco, van llegando situaciones de gente que está interesada, que podría estar interesada. Al final no se concreta nada, es evidente. Primero porque buscas la progresión tuya, donde es más lógico que sigas tu carrera y donde quieres estar. Su salida no fructifica, decide quedarse en el club de su vida. Pero un nuevo descenso amenaza a combinar su progresión. Finalmente el último día y con algo de prisas, hace las maletas y se marcha cedido a Inglaterra. En ese momento cuando estás en ese, tienes mucha presión de tu alrededor, de tu entorno, de tienes que salir, tienes que seguir creciendo. Al final había Eurocopa la temporada siguiente, 2008, y ahí te ponen las prisas. El ego también de no querer jugar en segunda, aunque sea en tu club. Creo que aquel año a nivel personal lo gestioné mal, ese verano. Lo gestioné muy mal. 11 minutos de juego. Su debut como titular con el Birmingham City. Una jugada fortuita con Dirk Kwid. En ese momento la carrera de Borja Oviña, uno de los jugadores más prometedores del fútbol español, cambia por completo. No, son cosas que se te quedan grabadas, que no se va a ir nunca. Esa acción, bueno, es un punto donde cambia completamente la dinámica de tu carrera. En ese momento hice las cosas que creía que eran convenientes, ahora sé que gestioné mal ese verano. Y luego fue un poco todo atropellado y el último día salí a las 12 menos un minuto, sin estar del todo convencido. Sí por ir a la Premier, pero quizás no a gusto con el sitio. Y luego pues oye, el destino hacía estas cosas y a lo mejor no quería ir allí o no tenía intención de, no era el club al que quería ir y te precipitas. El jugador vuelve al Celta para recuperarse. El ligamento cruzado de su rodilla izquierda estaba tan dañado que tuvo que ser reimplantado. Esto se tradujo en tres años y medio prácticamente sin jugar y una infinidad de operaciones. Sabes que hay algo que está mal en tu rodilla. Los médicos te dicen que puede ser que haciendo ciertas cosas pueda volver a jugar. Y eso es un motor. Bueno, también es la parte positiva, el saber que lo normal es que me hubiese retirado con 26 años. Pero Uvinia regresó y el Celta lo notó. Ya con 29 años y con el brazalete de capitán enfundado en el brazo, vuelve a convertirse en la pieza clave del equipo. Junto a unos jóvenes, Hugo Mayo o Iago Aspas consiguen el ansiado retorno a la máxima categoría del fútbol español. Sin embargo, en el verano de 2014, el jugador se resiente de sus problemas de rodilla. A pesar de someterse a nuevas intervenciones y tratamientos médicos, esta vez Uvinia no pudo volver. El capitán Celeste decide entonces colgar las botas, no sin antes tener la despedida que se merecía. En Balaidos ya logran. Al final, cuando ya pasas tanto tiempo dentro de la estructura del club como jugador, sientes que es algo tuyo, que es parte de tu vida y he sentido una satisfacción poder continuar mi vida dentro del fútbol y aquí. A ver, por fútbol no hay nada. Ahora Borja Uvinia sigue en el club de su vida, actualmente como miembro de la Secretaría Técnica. Pero como él mismo dice, como jugar al fútbol no hay nada. Y jugadores como él, en el Celta, ha habido muy pocos. Y pocos habrá.